Otra vez te quedaste sin agua, estás gastando el doble de serba, y la serba se paga. ¿Papá, no viste mi sombrero? ¿Querés enterarte cómo termina esto? Sí, a ver, decime, sí. Te va a terminar matando. ¡Chávez, escúchame! Tu camisa tiene lápiz de avión. La mía. ¿Por qué no escriben cuentos infantiles vos y papá? ¿Tienen una imaginación? Viene a comer por primera vez el novio de María Pía. ¡No, es que María Pía! ¡Ya está en tu lugar! ¡No, porque María no me mudre! Yo lo que te quería pedir es si cuando él viene, si vos no te podés meter adentro de tu cuarto. Porque te doy vergüenza. No tienes por qué andar diciendo todo el tiempo lo que pensás. ¡Loco de mierda! ¡No, es que mi amor! ¡Loco de mierda!